¿Qué es lo último que tuvimos? Y bueno, estamos a la espera que nos notifiquen si en el transcurso de hora de la mañana o quizás mañana a la mañana ya se haga el trabajo final, que sería trabajar sobre las planillas que se presentaron y que nosotros también tenemos cada una de ellas, donde ahí están los números definitivos y que bueno, se cotejarán, se hará la sumatoria de vuelta y bueno, ahí se dará el número de números. Pero al final que sabemos hasta hoy que sigue siendo por una diferencia de 7 y que creeríamos que no va a cambiar porque hemos hecho todos los análisis que corresponden y que bueno, nos sigue satisfactoriamente, nos sigue dando ganadores. Inclusive en el Tribunal de Cuentas nos ha pasado exactamente lo mismo que hoy a la fecha, estamos por muy poquitos votos abajo y estaríamos 2 a 1, 2 de la oposición en este caso y uno nuestro. Pero paradójicamente es lo que nosotros queríamos, una de las propuestas de nuestra plataforma era modificar la Carta Orgánica para que el Tribunal de Cuentas sea manejado por la oposición como un mecanismo claro de contralor y no que se transforme en una institución obsecuente al poder de turno. Bueno, en este caso bueno, se cumplió lo que nosotros queríamos, no nos quita el sueño porque sabemos cómo tenemos que trabajar y en buena hora que se haya dado de esta forma. No nos molesta realmente.